Música 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 ¡Aquí es mi Dios, gente! ¡Vamos a deparar! ¡Aquí es mi Dios, que te conquistamos canciones bonitas! ¡Dónde viene el control de la placa Bolívar de Andapa! ¡Aquí es mi Dios! 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 ¡Otra foto, mi amor! ¡Aquí es mi Dios! Viví unos tiempos felices, pero ya no lo ha pasado Pero cuantos en la que tú ruidos, más todos los días amargados Viví unos tiempos felices, por favor, pero ya no lo ha pasado Pero cuantos en la que tú ruidos, más todos los días amargados Si algún día me duele a la orden de la corriente, miradme, ruidas Pidéndome, por favor, que te conozco, me calo Mi Martín, te diré, píjense, pero me abro no te aparte Si algún día me duele a la orden de la corriente, miradme, ruidas ¡Aquí es mi Dios! ¡Aquí es mi Dios!